y buenos días mi gente de youtube son las nueve y doce apenas me estoy levantando ahora quiero terminar la mayoría de la criatura hoy en verdad quiero avanzar bastante unos patitos por allá y nada mi gente vamos allá antes vamos a ver si no preparamos un cafecito comemos algo y le entramos así que la suave ando preparando esta área de aquí para realizar ejercicio y posiblemente subirlo al canal de boyfishing así que estén pendiente que le estaré dejando el canal de youtube que le estaré dejando ese canal de youtube en la descripción del vídeo ya estamos aquí mi gente pasé casi la tarde entera arreglando unos canales de youtube tengo tres canales de youtube para lo que no sabía bueno contando este claro está que es de dania surrealista este y el de boyfishing que muy pronto estoy pensando subir contenido haciendo ejercicio haciendo las rutinas de no sé de estos canales que también hacen ejercicio a ver si lo puedo realizar no soy ningún profesional pero bueno pero bueno se va a hacer lo que se pueda hoy vamos a tratar de terminar toda esta área acá por lo menos de aquí hasta aquí terminar toda esta área grabarla sin corte y posiblemente viendo la serie o contándole algo así que empecemos bueno mi gente ya comenzamos son las 3 y 56 en eso de las 5 si en eso de las 5 más o menos voy a empezar a hacer ejercicio cosa que todavía no tengo que grabar por lo tanto voy a estar más o menos hasta las 5 y 15 o 5 y 20 por aquí esperemos durar una hora dibujando y por lo menos grabando unos 20 minutos 18 minutos más o menos que eso es lo que están durando los videos así que vamos a empezar con esto bien sencillo ya saben que cualquier tipo de olla se va a estar escuchando por aquí y voy a dejarlo a sí mismo para no tener que estar editando tanto esto lo hago de la forma más relajada posible no es casi como lo que me venga a la mente desde pues desde el inicio pero sí pero sí llevo como un patrón si veo que toda esta área de aquí de este lado está como así pues también es lo mismo de este lado llevo ese patrón y y le voy dando forma a lo que es todo el dibujo en sí estaba diciendo algo y se me olvidó por donde me quedé pero hubo una interrupción que me hicieron pero bueno según como esté esta forma pues le voy a estar dando esa misma forma esos mismos detalles pues de este lado así que vamos a colorear o a rellenar estos agujeros de manera tan simple ya luego lo vamos detallando más haciéndolo un poquito más preciso dando un poquito más de profundidad que se vean que está un poquito más profundo pero primero lo hacemos todo suelto así a medida de que yo vaya por por estas partes lo que voy es dibujándolo bastante suelto es como como lo primero que me salga en cierto sentido en el área que no tiene ningún tipo de detalle entonces de la forma que vamos que vamos a estar haciendo estas dos piernas vamos vamos a ver que textura le doy si le doy esta misma textura de esta forma así medio hoyo o con esta que es casi similar solamente que esta tienen como una sola dirección o si lo hacemos como como aquí se va a ver como esta exactamente como la del brazo vamos a ver vamos a ver vamos a ver no sé si me da el tiempo para subir este video hoy no sé si me da el tiempo a decir la verdad quiero estar subiendo en verdad mi gente el video todos los días pero se me hace un poquito difícil ya saben por qué por lo que le conté en el video número 2 o 3 haciendo esta criatura que ahí le estaba contando el por qué si no lo ha visto te invito a que lo veas te lo voy a estar dejando por aquí arribita pero esto en verdad requiere de tiempo así como lo pueden ver que lo estoy haciendo tan fácil tan simple y con mucha calma pero si es bastante difícil darle una profundidad a un a un dibujo como este que se vea bien que solamente no se vea tan plano entiendo que se vea profundo que se vea misterioso y lo demás por eso así no ando subiendo video tan constante pero vamos a ver si terminamos por lo menos esta parte muy bien y la subimos para mañana mañana poder terminarlo si es posible completo y durar un poquito más las horas lamentablemente nunca me dan creo que me tengo que centrar un poquito más perderme en el tiempo en ciertas cosas y poder maximizar el tiempo dibujando vamos darle otro retoque por aquí que se vea seguimos por aquí estamos haciendo más pausa que más pausa que nunca vamos a mover esto un poquito esto, mi gente, lo voy a estar haciendo en lo que son videos así hasta que puede, ya que ustedes saben que no es que me dedico 100% a esto no es que me dedico 100% a YouTube ni nada de esto es como tengo un poquito de tiempo así que no tengo un trabajo fijo si se puede decir estoy dedicándome un poquito de tiempo a esto así que todo dependiendo del trabajo momento todo dependiendo del trabajo que consiga el tiempo que tenga lo voy a coger aquí para estar subiendo videos aquí al canal espero tener un poquito un poco de tiempo para poder como quiera seguirle subiendo contenido aquí en la plataforma vamos a ver vamos a ver si le damos una textura diferente al brazo una textura diferente de este brazo a este a ver ahora mismo nada es planeado todo es para lo primero que me salga seguro el boceto claro está sabes todavía no sé que le voy a poner en los brazos o como o como lo voy a hacer saben estaba planeando no sé que le estuviera arrancando un pedazo algo ya que tiene algo aquí en la boca puede ser que lo deje como si fuera pura baba esto como si fuera saliva o una especie de de muscosidad no sé y ponerle simplemente las manos enterradas en la cabeza de alguien o lo que se me viene a la mente vamos a ver vamos a poner ahora mismo a red share la serie que estoy viendo voy por el capítulo 5 ahora mismo no es que paro viendo serie pero mientras estoy dibujando voy viendo voy viendo ahí algo y ahí me relajo lo que es un poquito más esto que quiero esto aquí en el medio quiero que quede como un estilo hueso por lo tanto tengo que difuminarlo bastante bastante bien y hacerle uno que otro detalles para que tenga ese aspecto eso ya eso fue que por lo que veo no me censuraron el otro no sé si se dieron cuenta que hubo un momento ahí en donde salió la voz así que vamos allá la voz no te viste de garra sin vida la conыл presets llamamos emergencias aún así no podíamos quedarnos si el bar prende la colocación 輸 Correcti ahora la partida está bajo el mano de they're La muerte de Molly Ben será honorable si atrapamos a su asesino. No lo haremos si nos mata policías sucios o si vamos a la cárcel culpados por su asesino. Está lleno de balas. Necesito otro. Te vemos en el estacionamiento de la estación. Oye, ¿estás bien? No debí dejar que se involucrara. Sí, como quemaduras. Creo que le queda mejor que esta. Con esto tengo. No sé cuánto tiempo tengo grabando pero vamos a seguir en casa ya están terminando de esta área ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? Gracias por tu ayuda ¿Por qué tu dueño les está comprando? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¡Oh my God! ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueño les está comprando tanto alimento? ¿Por qué tu dueños les está comprando tanto alimento? No sabía eso. No, no, no. Solo hice algo mal en el reporte. ¡Maldito perro! ¡Módete! No sabía. Oh, posiblemente me cancelen el video por esas malas palabras. ¿Por qué se lo cortaba el pelo cada semana? Sí. ¿Por qué se lo cortaba si casi no tenía? Jaime dijo que no se lo diera a nadie más que a ti. También dijo que si venías a buscarlo, quería que supieras que estaba orgulloso de ti. ¿Qué tenemos que ver con un investigador ambiental? ¿A qué se dedica él? Solicité información sobre él. Investigaba los niveles de... Quisiera decirte, pero dos capítulos de su reporte son sobre el alcance de la contaminación y el tercero, el que habla de la fuente, está perdido. No me digas. La agencia no lo encuentra. Igual que Roadblock, como si no hubiera sido escrito. Pero el lugar más contaminado era Chester, Arkansas. Entonces, ¿a qué ir? Richard, desaparecieron archivos de una agencia federal. No se trata de un cabo que golpeó a un sargento. Son tipos con conexiones y son asesinos. Si algo te pasara, será como perder dos amigos. ¿Qué sabes por tu tamaño? Dime una cosa. Si el hombre del que sospecho pidiera 18 camiones con alimento de ganado cuando no lo necesita, ¿lo conectarías con esta investigación? ¿No es lo que no es tan obvio? Aunque es mucho alimento de ganado. Por eso me agrada, tímelo. Mi gente, hasta aquí voy a dejar el video. Ahí se le ha dado hace mucho y creo que va a ser muchísimo más que en los otros dos videos. Bueno, tres videos ya que he subido el canal. Veremos si esto lo puedo subir hoy mismo. Esperemos que sí. Ya que es bastante sencillo. No sé si se logra ver estos pequeñitos detalles que le estoy dando con el borra. Quiero darle ese aspecto de hueso. Por lo tanto, estoy haciendo estos pequeños detalles con el borra mordiable. Y esta área de aquí de la pierna, ¿cómo va a quedar? Va a quedar brutal. Sé que me va a encantar cómo va a quedar ese resultado. Y esta pierna también la va a hacer con este mismo resultado de aquí. Y ya mañana estaré terminando las dos piernas y ya a la mitad de esta mano que me falta. Posiblemente ponerle un fondo medio gris y hacerle lo que son las manos. A ver qué le voy a hacer aquí. Voy a estar pensando ahí qué le puedo hacer en la mano, de qué forma se lo voy a hacer, porque tampoco sé. Así que, por lo tanto, por este día lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal. Hasta el siguiente video.